Hola, buenas tardes a todos, los que nos escuchan desde Argentina, y a los que están aquí en España ya, buenas noches. Buenas noches, tenemos cinco horas de diferencia. Hoy es nuestro segundo encuentro de Narrar la Pandemia, es un encuentro que haremos en castellano. A mí me gustaría contar un poquito, muy breve, en qué consistieron estas dos jornadas, estas dos charlas, estos dos encuentros que tuvimos. Narrar la Pandemia fueron dos lives, y ahora estamos teniendo la segunda. Fue una acción dentro de la RIA Quarentena, que es una red internacional de asoes colectivas de universidades, de acciones colectivas de universidades, que surgió en la pandemia, buscando traer otro espacio de reflexión y de prácticas, de forma virtual, en este momento que nos ha tocado vivir, del último año y medio con la pandemia. Esta red está formada por más de 30 universidades alrededor del mundo. Yo soy Tania Lucía Magdalena, soy doctora en educación, me formé en el PROPED UESI, en Brasil, y ahora actualmente vivo en España, y aquí soy profesora en la Universidad Internacional de La Rioja. Trabajo, investigo, narrativas digitales, y todo esto del área de la contación, contrapando historias, narrativas, y formas de traer nuestra palabra al mundo, me interesa muchísimo y es parte de mi investigación. Entonces, un poco el objetivo de estos encuentros, ¿no?, de poder reunirnos y charlar sobre las narrativas de la pandemia y lo que simboliza y significa narrar la pandemia, tiene que ver con poder pensar, reflexionar, todas estas formas que fueron apareciendo de narrar historias sobre la pandemia y también, de alguna manera, rendirle un homenaje, ¿no?, a lo más profundo que hay dentro nuestro cuando contamos una historia. Entonces, ayer estuvimos con Isabel Borges y Vinicius Nervich Mariano, ellos dos hicimos ayer un encuentro muy bueno, que lo tienen disponible aquí, en el otro vídeo, y hoy nuestro encuentro, que es un encuentro muy especial, que yo estoy muy contenta de poder concretizarlo, de poder estar con el profesor doctor Carlos Espía, que ya puede aparecer aquí con nosotros. Bienvenido, Carlos. Hola, Tania, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, y muy contenta de poder estar con usted charlando y conversando. Carlos, voy a hacer una pequeña presentación de usted, para quien no lo conozca, la tupe de internet, espero que esté correcta. Carlos Esquilar es investigador principal del CONICET, del área de educación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la ASO Argentina, donde coordina los cursos de posgrado de pedagogía de las diferencias, y escrituras, creatividad humana y comunicación. También es vicepresidente del PEN Argentina, que es una asociación de poetas, ensayistas y narradores. Carlos, su currículum es muy largo, yo creo que aquí todos ya lo conocen, y recientemente, usted el año pasado publicó un libro sobre la pandemia, que se llama Mientras respiramos en la incertidumbre. Y yo quería comenzar, no sé si siempre es difícil, ¿no?, comenzar y dar un tapie inicial, pero me gustaría comenzar con un pequeño pasaje, que el año pasado releí, de un libro de Walter Benjamin, y coincidentemente encontré, que usted referencia a ese libro, en su libro, en su libro, es del libro Guajma Única, que en portugués, en español, la traducción del título es Dirección Única, y en este pequeño, pequeño relato, Walter Benjamin, Benjamin se llama Cuento y Cura, pero no sé si se llama Narrazón y Cura, y lo voy a leer solo en primer renglón, las primeras dos líneas. Lo voy a leer en portugués, porque yo tengo en portugués. Dice, El niño está enfermo, la madre lo lleva a la cama y se sienta al lado, y entonces comienza a contarle historias. ¿Cómo se debe entender esto? Sería más o menos la traducción. Y ahí yo leí, tuve la posibilidad de releer este cuento justo el año pasado, cuando estábamos entre abril y mayo, en los peores meses de encierro, por lo menos aquí en España tuvimos un lockdown muy fuerte, y me encontré con este relato, al mismo tiempo que había una explosión narrativa sobre la pandemia, desde muchísima información, muchísimos, bueno, discursos a veces más apocalípticos, que también aparecieron, dedicadores de futuro, y entre todas estas narrativas también empecé a ver gente con una humanidad queriendo narrar la pandemia, contando, posicionándose, diciendo. Entonces, mi pregunta, pensando juntos un poco en esto, ¿por qué usted cree que se recurre, no? Se recurre en relato a narrar una historia en un momento de dolor y de enfermedad. ¿Por qué? Porque en realidad este cuento de Benjamín, ¿no? Él dice, ¿cómo se debe explicar esto, no? Él se pregunta él mismo y yo traigo esa pregunta, para empezar. Bueno, Tania, primero buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer tuve el placer de mirar un poco el encuentro, porque supe que estaba Isabel Borges, que yo conozco hace mucho tiempo, y entonces me dio gusto poder verla y estar un día después contigo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hablar de la narración durante la pandemia tiene como una sonoridad muy particular, que es cómo reaccionamos delante de la incertidumbre, cómo reaccionamos delante del desmoronamiento, cómo reaccionamos delante del dolor. Y no se me ocurre, a mi modo de ver, mejor imagen que pensar primero en la palabra del sobreviviente, en la palabra de mientras se vive, se puede narrar, pero también es cierto decir lo contrario. Mientras narramos, estamos vivos. Entonces, quiero, en primer lugar, como indicar esta dirección. Hay algo que se recupera de la narración y que tiene que ver con sobrevivir, salir a flote, tomar un poco de aire, aunque sea un poco, una bocanada de aire. Hay desde ya mucha poesía en torno a qué quiere decir cuidar el instante para que no naufraguemos, cuidar el instante para no morir, quedarse en ese instante, detenerse en ese instante. Ahora es curiosa la mención de Walter Benjamin porque en su propia contemporaneidad él anuncia el fin de la narración, ¿no? De alguna manera advierte el fin de la narración colocando un límite epocal que es que ya no nos contamos historias, que ya no tenemos nada para contar. El mundo se ha dejado, yo diría, debilitar por la información y por la opinión y por lo tanto hay un nexo fragilizado entre la experiencia y la narración. Ahora, recordemos, Tania, que la narración nace con el mito, es ancestral. Recordemos también que contar historias es mejor que no contarlas. Esto dice el filósofo Peter Sloterdijk, dice, cualquier historia es mejor que ninguna historia. Pero yo quiero agregarle con total humildad a esa idea de Peter Sloterdijk, de que cualquier historia es mejor que ninguna historia, el hecho de que muchas historias, historias plurales, historias distintas, son mejor que una historia única o una narrativa única. Durante la pandemia, Tania, nosotros asistimos a narrativas filosóficas, a narrativas epocales, a narrativas políticas, a narrativas de salud, a narrativas del Estado. Pero luego hubo un fluir, luego del asombro, de la perplejidad, del dolor. Y se trata, a mi modo de ver, de algo que yo pensaba recién cuando tú hablabas, de qué quiere decir escribir, contar, narrar, oralizar a flor de piel. Hay una canción muy bonita, brasileña, que es Vapor Barato, que dice en un momento que es a flor de piel, a flor de piel. Eso quiere decir, estar a flor de piel significa algo más que un mero secreto confesado, significa algo más que una simple búsqueda de la efectividad y del agrado de los demás. Es contar porque de verdad necesitamos, al contar, sentir que contamos con otros. Y aquí hay algo precioso en la idea de contar. Y es que cuando cuento, cuento contigo. Cuento contigo para que me escuches. Cuento contigo para que mi historia sea recibida con amorosidad. Y agrego un elemento más, Tania, esta primera cuestión sobre qué significa narrar con dolor y qué significa narrar durante la pandemia, porque todavía esto continúa. Y es descubrir algo que no es muy propio de la época, porque esta época prepandémica y durante la pandemia también nos hace creer de algún modo que somos pura potencia, que todo lo podríamos, que todo lo que tiene que ver con la motivación, el esfuerzo, el aprendizaje, sería posible con tal de que nos lo propusiéramos. Y a mí me parece que la narración del dolor, la narración del dolor, es la única que muestra tanto su potencia como su impotencia. Tanto su potencia como su impotencia. Es decir, contiene el no poder narrar. Contiene también al silencio. Contiene también la posibilidad de no decir. Contiene la posibilidad de refugiarse, tal vez, en otras narraciones. Porque si yo entiendo narrar como lo comunitario, es decir, como ese pasaje entre varias voces, entre varias escrituras, no lo asocio del mismo modo con la productividad del relato. Y entonces esto quiere decir que narrar durante la pandemia, durante el dolor, no significa que cada individuo tome la palabra, sino que significa que la comunidad exprese su incertidumbre, tanto hablando, escribiendo, como leyendo. Y solo voy a dar un pequeño ejemplo, porque literariamente se han producido muchísimos diarios de pandemia. Muchísimos. En todas las edades. Yo he recibido y sigo recibiendo libros escritos por gente muy joven, quizás bajo la forma de podcast, quizás bajo la forma, bajo otra forma que no, el libro como obra consagrada, pero también libros. Y uno de los ejemplos que más me conmovió Tania fue el libro de Gonzalo Tavares sobre la pandemia, el escritor portugués. Porque lo hace a través de una poética que por momentos quiere distraerse por completo de la pandemia, que por momentos asume la posición de un narrador que todo lo ve, todo lo encarna y por momentos trae a colación la historia de la humanidad o la historia de la poesía de la humanidad. Es el libro de Gonzalo Tavares que yo leí en castellano, pero recomiendo fuertemente leerlo en portugués. Es la musicalidad sombría, es el claroscuro de la narración en pandemia. Pero hay muchos otros, hay varios libros, y solo me quería detener en este ejemplo porque hay allí la potencia y la impotencia del relato. Lo que puedo contar y lo que no puedo contar, lo que quiero contar y lo que no quiero contar, lo que deseo callar, o estar en paz en medio de tanto dolor y de tanto desmoronamiento. Eso podría decirte, Tania, para empezar. Muchas gracias, Carlos. Cuando usted trae, hay una cuestión que, un pensamiento, podríamos decir que insiste, una idea que insiste, desde que yo la he leído bastante en otros textos suyos y en su último libro, y que tiene que ver con esta última afirmación o idea que se manifestó sobre la narrativa como algo, ese narrar como comunitario, en contra de toda esta productividad narrativa que tenemos. Y cuando en sus escritos yo leo, de la importancia de poder tomar la palabra, la palabra que parece que hay que darla, pero no, está aquí, y nosotros, ¿cómo podemos eso, cómo tomamos esa palabra, aprender a escribir en dolor? Y al mismo tiempo, Carlos, hay una explosión de las narrativas del yo, de las narrativas autobiográficas, o las narrativas de sí, que yo incluso he investigado sobre ellas, las llamo hiperescritas de sí, en las que hay un exceso a veces de autorreferencia, de una instantaneidad pixelada, de que sea todo rápido, yo quiero mostrar mi gato, mi perro, mi hijo bonito, esto usted lo dice en su libro, y esto se desaparece, es como que si fuese todo el tiempo algo que no profundiza, que se pierde esto comunitario, que usted está diciendo, pero que también yo creo que aquí en las narrativas del yo, nosotros sabemos cuál es el peligro de una historia única, ¿no? Entonces, el lugar de enunciación, el lugar de enunciación, un lugar chifal, de autoras, mujeres negras, como tenemos, por ejemplo, Conceição Evaristo, Shamila Ribeiro, en Brasil, cómo esta narrativa del yo también es importante. Entonces, lo que yo quiero preguntarle de alguna manera, ¿cómo tomar esa palabra desde el afecto, ¿no? Cómo nosotros escribimos desde el afecto, en este sentido comunitario, pero sin perder mi lugar de enunciación. Eso se me entiende. Es una dificultad y yo pienso también. Claro, claro, claro. Pero eso es algo que se me ocurre. No, no, no. Es fundamental. Es muy serio lo que estás planteando. Creo que ayer en una conversación con estudiantes que estaban terminando su carrera y que debían escribir su trabajo final, nos dedicamos un par de horas a pensar en eso de la escritura de la experiencia, la escritura del yo, la escritura del sí mismo, el lugar del enunciado. Entonces voy a tratar de entrar con toda la profundidad de la que sea capaz en este momento para conversar contigo sobre ello. Entonces, tomar la palabra. Tomar la palabra quiere decir que hay un gesto de afuera hacia adentro, tomar la palabra, ¿no? A veces se toma la palabra con garras, ¿no? A veces se toma la palabra con garras y a veces se toma la palabra con caricias, con un gesto amoroso, con una demanda de traer para sí, traer para uno ese lenguaje que está en medio. Por lo tanto, hay allí una, yo llamaría esto un gesto de cuidado. Tomar la palabra es en primer lugar un gesto de cuidado. ¿Cuidado con qué? Bueno, yo podría decir cuidado con el lenguaje, ¿eh? para que el lenguaje no muera. Cuidado con el lenguaje para que el lenguaje insista en su multiplicidad y no en su estructura. Cuidado con el lenguaje para que no no se deje filtrar el paternalismo, el sexismo, el exitismo, el racismo. Cuidado con el lenguaje, ¿no? Hay allí como una advertencia, cuidado, el lenguaje es algo a respetar, por lo tanto, algo a conocer, algo a estudiar, algo a asimilar, algo a ser pensado, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar el lenguaje, cuidarlo, ¿eh? Cuando uno dice cuidar, dice sentir curiosidad, dice explorar el lenguaje, dice no dejarse atrapar solo por la brevedad, no renunciar a la complejidad, no renunciar a la imagen, a la metaforización, es decir, el lenguaje está allí, está en medio, está en medio, pero cada uno lo tendría que tomar con todo cuidado, y repito, para mí cuidado es una relación de respeto, pero al mismo tiempo una relación de afecto con el lenguaje, y uno de los elementos con que más amor podríamos tratar el lenguaje es no renunciar a la complejidad, no renunciar a la complejidad. Dicho esto, tomar la palabra también es una responsabilidad, dicho esto, tomar la palabra no nos exime de que al tornarla pública, es decir, al devolverla a ese entrelugar de la conversación, o a ese entrelugar de la lectura, o a ese entrelugar de la narración, nos hacemos responsables. Ahora, ¿responsables de qué exactamente? De este juego perverso que se ha instalado últimamente entre la libre expresión, ¿no? El derecho a la palabra, la libre expresión y su responsabilidad. Porque yo estoy notando que el circuito o la circunferencia donde se produce este fenómeno es que algunos optan por la libertad individual de la expresión y entonces van por el camino del expresionismo. Cualquier cosa puede ser dicha, pero el autor de lo dicho se retira, es anónimo o es un troll o tiene el poder sobre su expresividad y no admite reflexión en torno, no admite la duración de su expresión y, por otro lado, lo que llamamos ese derecho individual está completamente atado como libertad de expresión a la responsabilidad de la palabra. Es decir, hay que permanecer. Por eso muchas veces hemos dicho el lenguaje no es solo un revestimiento por fuera, no es solo un encubrimiento, el lenguaje también está habitado por dentro y uno lo que quiere escuchar, lo que quiere leer no es solo la imagen, el texto, sino también cómo eso está vinculado por dentro, es decir, quién habita esa expresión y entonces creo que la salida tiene que ver con ese vínculo entre expresar y habitar el lenguaje, expresar y habitar el lenguaje. Pero hay algo más en lo que decías y que me gustaría detenerme un poco. Hablaste de las narrativas del yo, de las narrativas del sí, de las narrativas cuyo lugar de enunciación coincide con la persona como autoría de alguna manera. Yo ayer comentaba con los estudiantes que hay una discusión que a mí me gusta dar frente a las narrativas y es preguntar si de verdad se trata del yo o se trata de lo de uno. Voy a hacer una, claro, esto no lo pienso yo, lo he tomado, lo he tomado de una poeta rusa, de Marina Zvietaiova, que en algún momento ella expresa en una carta allá por mil nueve veintitantos, no quiero que me quieran a mí, quiero que quieran lo mío. Eso está muy marcado en castellano, ¿no? a mí o a lo mío. Entonces, cuando uno habla del yo y habla de lo mío, creo que está hablando de cosas muy diferentes. Yo prefiero la narrativa de lo mío, no de mi yo. ¿Se entiende la diferencia? Yo subrayo esta diferencia. La narrativa de lo mío. ¿Por qué? Porque la narrativa de lo mío no tiene que ver apenas con una intimidad a salvo de cualquier reflexión pública. Que eso sería la narrativa del yo. La narrativa de lo mío implica poner un tercer elemento sobre la mesa, que es el mundo y la vida que yo habito. no solo mi yo en cuanto descriptor omnisciente como punto de partida y punto de llegada de un relato, sino lo mío, lo que pongo sobre la mesa para compartir, lo mío. Y lo mío no es una propiedad privada. Lo mío es ese mundo y esa vida que está en relación a otros mundos y a otras vidas. Por lo tanto, no se pone en paralelo a otros yo. No es que entonces lo que tenemos es una una multiplicación de yoes expresándose al mismo tiempo sin que nadie escuche y sin que nadie lea. Si hubiera narrativas de lo mío, es decir, de lo tuyo, de lo tuyo, de lo tuyo, de lo tuyo, podríamos entonces encontrar puntos de contacto en narrativas colectivas porque refieren a mundos y a vidas del orden de lo público y no tan solo del orden de lo privado. Es decir, yo no creo que por decir yo, en una época en que está hipervalorizado el yo que piensa, el yo que opina, el yo que informa, pueda ser suficiente para tener interés en la lectura. En la escritura, sí, claro, como ejercicio, como búsqueda, pero de ahí a hacerlo público, yo desconfío del interés. no sé si me interesa conocer tu yo. Es más, la conversación sobre los yoes para mí es la menos interesante de este mundo y de esta vida. Sin embargo, una conversación que ponga en juego, que desnude, que ofrezca, que done lo mío y lo exponga al mundo y a la vida, creo que vale la pena. Creo que vale la pena. Entonces, hago esa distinción que se puede reconocer muy fácilmente en los textos entre una exposición del yo y una exposición de lo mío, de lo tuyo, de lo nuestro o de lo otro, por supuesto. Y creo que ahí hay narrativas muy distintas. Como estamos hablando de narrativas confinadas, de narrativas encerradas, de narrativas que están en sus propios hogares, que han tenido que quedarse en la intimidad, esta distinción es importante. Porque no se trata apenas de decir yo veo pasar un camión, yo veo pasar una vecina, sino de exponer el mundo y la relación con el mundo. Y a eso yo lo llamo la narrativa o la experiencia ya no del yo ni del sí mismo, sino de lo de lo que podríamos llamar lo mío abierto al otro. Lo mío que busca desesperadamente un lugar, yo no diría de convergencia, pero sí de encuentro con los demás. Y creo que eso se nota, se advierte. Creo que hay lectores que se dan cuenta cuando solo están delante de un testimonio que si le quita el yo pierde todo sentido y toda gracia, de cuando no importa el yo, no importa el yo, sino el mundo y la vida que describe, que narra. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Yo creo que no importa el quién, lo que estamos, lo que usted está queriendo decir es que no importa el quién, sino su acción en el mundo. Y es ahí, es esa la acción que entra en lo mío, en esa narrativa. Entonces, muchísimas gracias para todos los que están aquí y nos están viendo y trabajan también con estas cuestiones narrativas. Yo creo que esto que hemos hablado nos ayuda mucho a poder pensar, porque muchos trabajamos también con narrativas en nuestras investigaciones para poder entender lo que pasa también en el terreno educativo. Y como hemos invitado y usted también trabaja en el área de educación y yo también, me gustaría poder pensar rápidamente una última pregunta, porque usted también trabaja para compartir con nosotros los textos, entonces, una última cuestión que me gustaría traer, yo vengo del campo de la tecnología educativa, no una tecnología instrumental, no de una tecnología instrumental, sino de pensar cómo la cultura puede inspirar mejores prácticas en el tiempo que vivimos en la contemporaneidad, y usted sabe que el proceso de digitalización con la pandemia fue muy abrupto para los sistemas educativos, hemos vivido, hemos pasado muchísimas horas y horas en los ordenadores, y al mismo tiempo, esto ha sido también injusto en muchos sentidos, como dice Guaventura de Sosa Santos, al sur de la cuarentena, hay muchas personas que no tienen conexión o que no han podido entrar en todo lo que fue la virtualización de las escuelas, también aquí hay un montón de temas que podríamos tocar, que son extremadamente complejos, que no tienen solo que ver con el tema de la inclusión digital, pero a mí me gustaría tocar específicamente la cuestión de la presencia y del docente, entonces entendiendo que nuestra presencia en internet está cada vez más fuerte y que a muchos nos cansó mucho, nos ha cansado, está, está, como dicen en portugués, a hot de conversar, cada uno su cuadrado, estamos como cada uno conversando desde un pequeño cuadrado, yo quería saber o pensar junto con usted cómo piensa usted esta presencia en estos encuentros, o si usted cree que podemos encontrarnos, podemos mirarnos, podemos escucharnos a través de las pantallas, porque yo creo que sí, de alguna manera yo creo que sí, y yo he visto algunas de sus lecturas públicas que ha hecho, me he emocionado aquí desde Tania, escuchando algunos relatos, entonces yo quiero saber si usted cree que hay un camino y cómo esto se puede, esta presencia del docente, esta presencia nuestra en este momento que nos ha tocado vivir con muchísimas pantallas y conexiones. Bueno, Tania, por un lado el agotamiento debe tener alguna explicación, el hartazgo debe tener alguna explicación, el sedentarismo, la posición del cuerpo, la focalización de la tensión, la falta de movimiento, algo debe explicar por qué la extensión del tiempo, de nuestro trabajo, de nuestra tarea, algo debería explicar por qué muchos, muchas seguimos pensando que nos hicimos educadores, profesores, maestros, maestras, de una manera territorial, de una manera material, de una manera física, de pensar la enseñanza o la transmisión o la vida con estudiantes, el ir a las instituciones como desplazamiento por la ciudad, el salir a otros países para encontrar otras comunidades, yo creo que en lo personal he podido hacer cosas que antes no hacía, conversar con gente que antes no conversaba, pero curiosamente no con los amigos de siempre, con los cuales verse, olerse, tocarse, significaba todo, ¿verdad? Entonces, yo voy a dividir esta cuestión en dos planos, en dos planos muy distintos para mí. Lo provisorio, encontrar en las tecnologías una forma provisoria de resolver la distancia, es crucial, es crucial, siempre y cuando entendamos que hay una una mediación que necesitábamos encontrar para algunas experiencias de continuidad y en que a mucha gente le ha resultado completamente discontinuas, embarazosas, interrumpidas o directamente vacías. Tal vez porque estamos en un lugar del mundo donde no se puede afirmar que los medios están a disposición de todo el mundo de una manera pública, gratuita, masiva, etc. Por lo tanto, cuando uno toma la decisión de que hay un único medio para continuar pedagógicamente, se encuentra también con el vacío, con la interrupción, y con la discontinuidad. Hay muchísimos estudiantes que han abandonado, muchísimos estudiantes, y eso también se explica porque no se puede poner toda la vida a distancia, se puede poner una parte de la vida a distancia, pero no toda la vida a distancia. Nosotros ya teníamos, los jóvenes y los niños también ya tenían una parte de la vida hecha a distancia. Yo estoy en una facultad que trabaja a distancia. Hace 10, 15 años que doy clases a distancia, por lo tanto, nada me asusta, nada me parece novedoso en este sentido. Lo que sí me parece novedoso, y no estoy demasiado en ello, es en extender la vida virtual. es decir, en entrar en la lógica, incluso en favorecer que nuestras vidas confirmen una hipótesis cultural como la de haber disociado el aquí del ahora que ya fue planteado por Pablo Virilio hace muchísimos años con el nacimiento de las nuevas tecnologías culturales, él decía aquello de bueno, estamos ahora pero no estamos aquí. Y a mí el aquí todavía me sigue resultando fascinante. En el aquí yo creo que hay mucho para hacer, mucho para pensar, y en esta distancia tan puntual que comienza y termina, que no se sabe cómo continuar, que tal vez no continúe, yo me siento un poco perdido, porque mi vida de profesor era una vida nómade, era una vida de acción nómade, pero también de pensamiento nómade, me movía con el movimiento de las instituciones, me movía en los encuentros con el movimiento de los encuentros, y yo eso lo echo de menos, a mí eso me hace falta, y hay muchos profesores, no sé si tiene que ver con la generación, que también sienten que se hicieron profesores para otra cosa, y no para esto, es decir, que si así fuera, si así fuera nuestra tarea para siempre, yo sería uno de los que abandonaría, yo sería uno de los que abandonaría, dicho esto, eso no niega, no niega que haya una discusión, a mi modo de ver, falsa, entre lo presencial y lo virtual, o entre la presencia y la distancia, que para mí es completamente falsa, por varias razones, la que traigo aquí, primero y fundamental, es que presencial no quiere decir presencia, creo que hemos dado por sentado que una clase presencial contaba con nuestra presencia y quizás todo esto nos haga repensar o reelaborar qué significa la presencia más allá del formato, la presencia en lo presencial y la presencia en la distancia o en lo virtual. Y por supuesto que he tenido experiencias de muchísima presencia en lo virtual y de poquísima presencia en lo presencial. de tal manera que habría que revisar cuál es nuestra discusión. La mía no es oponer presencial a virtual. La mía es sostener la presencia en lo provisorio y en lo definitivo. Lo que está antes que esta discusión de si tecnología, de cuánto, es cuánto nuestro trabajo tiene que ver con no sólo estar presentes, no sólo estar allí o aquí, no sólo estar ahora, sino quedarnos. Hay algo que siempre he planteado, sobre todo el año pasado. Presencia quiere decir estar en el presente, hacerse presente, prestar atención en el presente, pero también quiere decir quedarse, ficar, permanecer, sostener y hacer cosas con otros. Por lo tanto, hay una discusión vulgar, a mi modo de ver, que sólo tiene que ver con la primera parte de esta descripción, que si estamos o no estamos presentes, cuando en realidad el gesto educativo, nuestro oficio, nuestra tarea, nuestro arte, tiene que ver con estar, prestar atención, quedarnos, permanecer y hacer cosas con otros. Dicho esto, para mí evidentemente la discusión de los formatos es secundaria. No es secundaria durante la pandemia, es vital, es fundamental, pero cuando hablo de un destino, de un porvenir o de un devenir, sí que creo que la discusión está mal puesta, porque se habla de lo híbrido, de lo bimodal, etcétera, pero en realidad de lo que se trataría es de recuperar un oficio educador donde la presencia más allá del formato sea discutida en términos de cómo estamos en el presente, cómo permanecemos y cómo hacemos cosas juntos o qué hacemos juntos. Qué bonito Carlos, es una emoción inmensa escucharlo, yo refiero muchísimo a este lugar de la presencia, del llegar juntos, del conversar, del escuchar, hay un pasaje de su libro que usted dice que escuchar es una manera de subrayar, me ha gustado muchísimo esta expresión y yo creo que estas palabras son muy importantes para todos los que estamos trabajando en este momento en la virtualidad o tuvimos que pensar en propuestas didáctico-pedagógicas de encuentros y cómo esto puede venir, ¿no? Esta reflexión que usted nos deja puede venir junto con nosotros para pensarlo en nuestra clase, en cómo podemos traer el cuerpo de alguna manera, poner la cara, poner nuestra palabra en estas distancias y yo estoy de acuerdo en lo que dice. Y yo sé que usted se tiene que retirar a las cinco, nos quedan diez minutos, minutos, entonces a veces los tiempos y las conversaciones queremos que duren toda una tarde, pero bueno, no es posible, no son posibles. Entonces, si usted quisiera leer lo que trajo para compartir con nosotros, creo que es el momento, porque se nos está terminando el tiempo, no sé, lo que usted quiera. Increíble, Tania, increíble, ha pasado como quien toma un café o una cerveza, ahí una, estaba pensando en aquella frase de Alessandro Barico, el fantástico escritor italiano, en una novela breve que se llama Novecento, dice aquello de, no sé cómo lo traducimos al portugués, bueno, sí sé, pero usa una mala palabra, digamos, dice en un momento, no estás jodido verdaderamente mientras tengas una buena historia a cuestas y alguien a quien contársela, ¿no? Tener una buena historia, pero tener a alguien a quien contársela. A veces a mí me da mucha pena que textos muy bonitos, que por lo efímero de las redes o por el juego este de las redes y qué sé yo, pasan de largo muy desapercibidos, muy desapercibidos, como está lleno de buenas historias y no estamos mal del todo si tenemos una buena historia y a quién contársela y creo que eso define muy bellamente la vida aún en medio del dolor. Bueno, yo como tantos, como tantos, pero de una manera más secreta, digamos, porque, bueno, en fin, no las he publicado todavía o no sé si las quiero publicar, pero al margen del libro, mientras respiramos, que citaste, escribí una novela y escribí un libro sobre vagabundos durante la pandemia. Fíjate que de lo que se trató fue de escribir de lo de afuera, una novela que no tiene nada que ver con esta época ni menciona la pandemia y un libro de ensayo sobre el vagabundo, es decir, sobre aquello que está fuera en tiempos en que nosotros estamos dentro. Pero también he hecho un diario, un diario en el ejercicio cotidiano del escribir y en este poco tiempo voy a leer un fragmento, voy a leer un fragmento y ver qué nos pasa con ello. Y aquí tal vez yo cometa el error de hacer una narrativa del yo y no de lo mío, aún así me expongo a que los lectores o los escuchas lo aprecien. Son instantáneas, ¿verdad? Hechos como fragmentos de instantes, de momentos, sin trascendencia, sin trascendencia, y éste dice así, las nubes se desplazan de derecha a izquierda y puedo seguir su recorrido en el espacio liberado de edificios contiguos al mío. Antes nunca lo había hecho, salía temprano, regresaba tarde, me ausentaba por varios días, no sabía que había aquí un cielo a disposición de mi mirada, creí que había que abandonar la ciudad en búsqueda de la llanura para poder divisar el cambio de tonalidades y de espesuras. También puedo apreciar ahora las diferencias de sonidos entre la mañana, la tarde y la noche. Asisto en detalle a la evolución de las plantas y aprendí a cocinar un plato nuevo. Además, hay momentos en que me sorprendo quitando y poniendo libros en los mismos lugares de la biblioteca que ya ocupaba. Durante un atardecer prendí y apagué la lámpara 173 veces. Me despierto cuando debería dormirme y me acuesto con la luz del día. Se me rompieron dos copas de cristal. Una de ellas me dejó una marca en la palma de la mano que se parece a un dragón o a una constelación. Cuento los pasos entre el baño y mi cuarto, entre el cuarto y la sala, entre la sala y la puerta de salida. Me escucho hablar generalmente me dirijo a personas que ya no están para que sepan lo que está pasando. He descubierto dentro de mi casa una inmensa cantidad de objetos inservibles e inútiles que me fascinan y reniego de todo aquello cuya función sea demasiado precisa. Leo y releo la misma novela decenas de veces y no me acuerdo de nada. Enciendo la televisión solo para ver documentales de animales salvajes, bosques tropicales y playas remotas. Cuando pongo un pie en la calle me asusto del vacío, de la lejanía y de la ausencia de niños y niñas. El teléfono no suena, soy huérfano. Tres veces por semana pido que me traigan comida y así poder hablar con alguien. Cinco veces hago ejercicios pero cuatro veces desisto enseguida de hacerlos. Seis veces menos el domingo me propongo lavar algo de ropa y solo lo cumplo dos. Todos los días escribo algo, aunque más no sea un pequeño fragmento que hable de las nubes que se desplazan, del crecimiento de las plantas, de las huellas que dejan los vidrios en la piel, de aquella vez en que mi padre me dejó en penitencia, de una colección de cajas de póforos que había olvidado y de cómo la escritura me quita de las obsesiones confinadas para ofrecerme otras obsesiones liberadas que afortunadamente no parecen ser iguales a las mías. Muchísimas gracias Carlos, bellísimo, bellísimo. Me he quedado sin palabras, a veces es mejor el silencio, ¿verdad? A veces es mejor el silencio. Agradecer, agradecer... Decía un poeta italiano, decía un poeta italiano, a volte la mejor música es el silencio. Dijamos, a veces la mejor música es el silencio, digamos. esa frase la guardaré para cuando no sepa qué decir. Ayer tuvimos una experiencia similar, Isabel le echó unos trechos, unos pasajes también de constataciones y en un momento casi se me apretó el pecho así y uno iba a llorar, ¿no? porque uno se emociona también. Yo creo que tocar al otro con nuestra narrativa o con lo que usted está compartiendo con nosotros es algo precioso y le agradezco mucho por eso y por nuestro encuentro. ¿Cuál es el sentido, Carlos, de narrar la pandemia para usted? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el sentido? Sí, hay muchísimos sentidos, Tania. Yo estoy escuchando, sí, sí, estoy escuchando. ¿Usted me escucha, Tania? Sí, 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 perfecto, perfecto. Es que hubo un momentito como de que se movió un poco la imagen y llegaba tarde, pero ahora está perfecto. Hay tantos sentidos como personas y hay un sentido de lo común, que no hay un sentido, Tania, un único sentido, ¿no? Hay sentidos individuales, sentidos colectivos, sentidos y creo que esta cuestión de compartir nuestras narraciones en tiempos tan difíciles, tan dolorosos, con tantos muertos cercanos, no es más que un gesto desesperado por seguir viviendo. No lo puedo pensar de otra manera, no lo puedo pensar alegremente, lo tengo que pensar de una manera claroscura, como alias todo en la vida. Muchas gracias, Carlos. Y yo había separado también aquí un pequeño pasaje de y lo gracioso, no sé si es gracioso, pero la coincidencia es que también había escrito el texto de Alessandro Barico, o sea, ese de contar, ¿no? De poder contar historias y hay un libro que es muy pequeño de que se llama Ideias para Gero Fim do Mundo y lo voy a leer en portugués, es solo, es muy cortito, que creo que también coincide totalmente con la idea de Alessandro Barico y dice así, la mi provocación sobre Gero Fim del Mundo es exactamente siempre poder contar más una historia. Si pudieramos hacer eso, estaremos adiando Fim. Es importante vivir la experiencia de nuestra propia circulación por el mundo, no como una metáfora, pero como fricción, poder contar uno con los otros. Entonces, creo que es esto que nos dice Ailton Grenak, si pudieramos contar una historia más, estaremos atrasando de alguna manera el fin del mundo. A mí me gusta mucho este pequeño libro y creo que no tengo palabras para agradecerle este encuentro que haya venido, que nos haya destinado una hora para conversar, traer tan buenas y tan ricas reflexiones, agradecerle muchísimo nombre también de nuestra red, de la Ría Cuarentena, a todas las personas, estoy viendo aquí que hay 120 comentarios, pero ha sido imposible acompañarlos y leerlos para conversar y bueno, Carlos, desearle lo mejor y desear también que podamos encontrarnos en algún momento, quien sabe, presencialmente para seguir compartiendo conversaciones futuras. muchas gracias Tania, fue una conversación deliciosa, espero que la gente lo haya podido apreciar, también es encantador porque en el libro sobre vagabundos he mencionado mucho a Hilton Krenak, mis amigos y amigas brasileras me han compartido los libros de Hilton, yo tuve la suerte de conocerlo a Hilton en Campinas en uno de los colegios de los congresos de lectura al que fui invitado y que a Hilton Krenak también y fue un placer escucharlo y claro que él dice no solo seguir narrando sino sobre todo porque elegimos algunas narraciones y porque desechamos otras así que y eso está muy bien escrito por Hilton Krenak en Ideas para Llegar el Fin del Mundo Gracias Gracias de corazón Un abrazo a tu equipo al grupo que componen y a disposición para seguir compartiendo narrativas ¿Estoy sin micrófono? ¿Estoy sin micrófono? Bueno, estaba hablando y no se ha escuchado ahora sí Estas son las cosas de los directos entonces estaba agradeciendo muchísimo a todos los que bueno los que nos han apoyado especialmente Andresa y Lorena Andresa y Lorena muchas gracias que estamos aquí en los bastidores a toda la ría cuarentena a las personas que vinieron y acompañaron esta conversación y la de ayer esto va a quedar disponible para quien quiera verlo después y muchísimas gracias y bueno Carlos ha sido un placer enorme y estoy muy contenta y emocionada con esta conversación un saludo entonces nos despedimos muchas gracias fuerte abrazo muchas gracias hasta pronto hasta pronto gracias